Yo quisiera describir la modificación, la parametrización nueva que hemos introducido en la nueva versión del modelo. Entonces podemos empezar a describir esto, las ecuaciones, las parametrizaciones, y después el formato de los ficheros, o podemos describir el formato de ficheros y después la ecuación. Por eso, pienso que es mejor empezar a describir los cambios en términos de parametrización, y después en la tarde ir a ver cuál es el formato, cómo se pone en el código. Eso pienso que es relevante para ti, más relevante. Entonces, bien, esto es el manual que será distribuido con la nueva versión, que debería, como decía antes, deberíamos ponerla online entre el final de enero. Hay una introducción, la nueva propiedad de la nueva cosa que fueron introducidas en la nueva versión. Están describidos todos los cambios. El modelo de la ecuación y la parametrización son las parametrizaciones, pero no son descritas. Hay un appendix. Aquí es solo una media página que habla de esto. ¿Quién es interesado aprofundir? Hay un appendix que habla de esto. Después hay una panorámica de los files de input y de output, de todos los programas, los programas filiales que se usan. Después hay la descripción de los files de control, el nombre .imp, con todos los bloques. Ahora hay más bloques de antes. Hay el bloque del tiempo, que estaba antes también. El bloque de la malla geográfica. El bloque donde se describa la gramatría, que es leído del programa auxiliario ZTGSD, que cambió nombre ahora. El bloque de la malla geográfica. Hay el bloque, que antes no había, el bloque bloqueo. ¿Cómo lo llaman en castellano? El bloque de agregación, que es leído donde donde puede ponerle opciones. Vamos a ver cuáles son. Hay el bloque aerosol, que como les expliqué, no es un aerosol verdadero, es un trazador. Pero puede ser útil cuando se hace un paragónico con los satélites, que en la mayoría hay esteles que vean solo la azufre. Después hay el bloque gravity current, para describir los efectos que yo hablé, mencioné antes de esto, hablé en el seminario. El bloque for 3D, que son los parámetros, qué tipo de difusión, qué tipo de velocidades settling, qué modelo de velocidades caídas, lo hemos visto. Después hay un bloque output, donde se especifica en qué tipo de output, qué tipo de resultado quiere imprimir. Por ejemplo, la concentración en el aire o solo la concentración en el terreno, la masa total, el espesor, cualquiera. Aquí es el usuario que decide. Y después hay un bloque post-process, un bloque post-process, que es leído del programa auxiliario, que se llama for 3D 2GMT, que es este programa que genera los output. Si la gente tiene otro programa para hacer gráfico, hacer video, animación, puede usar otro programa. Esto es el programa que nosotros distribuimos. Y después hay la descripción de todo este file, que es necesario. Esto es un file que es necesario para el programa auxiliario. set.tgsd.tgsd. Esto dbsnc es el file creato... Perdón, este file es creato de este programa auxiliario, del set.tgsd. Este file name.dbs.nc es creato del file, del programa auxiliario set.tgsd. Y después hay la descripción de un utility programa, un otro programa auxiliario, que es necesario por la media, que transforma los file grib, que es un formato que es muy popular en la comunidad meteorológica, lo transforma en formato nc. Entonces es un programa auxiliario que necesitamos para convertir los formatos de los ficheros meteorológicos. Y después, que esto lo conoce, es el programa source, que va a generar el fichero que se llama name.src, que este programa ahora vaya a originar también esto. Esto ahora no está generado dal usuario. Esto lo genera directamente el programa auxiliario set.tgsd. Y después hay un otro file donde el usuario puede especificar una lista de puntos donde quiere, por ejemplo, información acurada o no un punto. Por ejemplo, puede ser el aeropuerto, o puede ser un hospital, puede ser cualquiera, o es un punto donde conoce la medida, porque tiene una estación que puede medir la cantidad de ceniza que llega. Aquí tiene que poner las coordinadas. En este punto, cuando hay este file, esta lista, en la lista especificada, el programa va a generar ficheros de output que correspondan a los puntos de la lista contenida en este file, en este fichero. Después hay la descripción del programa, del file de ficheros de output. Y hay una parte nueva que está bastante detallada sobre cómo el programa ahora se instala. Porque como mencionaba antes, los files de instalación cambiaron. Ahora hay un file de configuración que permite de instalar el programa con más facilidad. Que vaya a ver los requisitos, va a ver cuál es la versión de la librería netcdf que está instalada en la máquina. Va a ver cuál es el compilador Fortran que cada uno tiene. O hay opciones para especificar cuál es el compilador de Fortran. Aquí explica lo que te necesita como requisitos antes de instalarlo. Después aquí explica cómo instalarlo, cómo hacer instalaciones múltiples. Ahora cambió también las estructuras de las carpetas. No están estructuradas como antes. Está bastante diferente. Y aquí te explica cómo, explicamos cómo personalizar la instalación, cómo seleccionar la librería de netcdf. Después cómo desinstalar, cómo limpiar. Y después, como decía, hay esta lista de appendix, donde hay, esta es que quisiera ver ahora, Governing Equation Parameterization, donde están describidos todos los cambios, las nuevas cosas que fueron adicionadas. Y después aquí hay un ejemplo del formato de input del programa como es el nuevo, que vamos a verlo en la tarde. Una descripción, por la gente que no lo conoce, de la netcdf. Un formato de un file de profilo, que esto es cuando se usa sin haber un campo de viento. Es cuando se usa un profilo, un solo profilo de viento. Y después hay la opción de output, que decía, el usuario puede seleccionar, imprimir el resultado en netcdf o en grd, que es un formato ASCII, que se usa, por ejemplo, es como una matriz. Es bastante simple. Lo lea el programa de visualización, como surfer. O cualquier programa MATLAB, lo lea también. Después hay un appendix, donde dice la literatura relacionada con el modelo, que se puede leer. Bien, como decía, es bastante largo, que es más de 40 páginas. Ahora, un cambio, una cosa adicional que queríamos poner es una lista de programas de GIS que pueden leer el formato netcdf. A esto tengo que adicionarlo antes de distribuirlo. Entonces vamos al appendix. Aquí hay la lista de todo el modelo meteo que podemos usar ahora. Después vamos a verlo. Estas son todas las opciones. Puede ser que podemos verlo esta mañana, depende de cuánto tiempo quieras, también. Bien, esto está, como decía, vía la descripción de las ecuaciones. No necesitamos explicar esta, la hemos explicada muchas veces. Esta es escrita en manera general. Es escrita en formato expandido, no en formato compacto con el operador MATLAB. Este operador, que es como un triángulo al contrario, significa esto, ¿no? Es una derivada. Esta la conocen, entonces. De esto hemos hablado antes. De la parametrización que existe para describir la turbulencia. Aquí también, como decía, hay tres opciones, la constante, el usuario tiene que definir el valor, el valor. La opción RAMS. Aquí hay la opción que me decía que intenta hacer un poco, cuando la malla es grosera, esta es más sencillo, ¿no? Esta opción, esta opción, la CIMAC. Que tal vez, de menudo, tenemos una grilla bastante grosera para hacer correr el modelo rápido. Porque, porque, más fina es la grilla, más tiempo necesita el código, ¿no? Bien, aquí ya tenemos todas las opciones de velocidad, para calcular el coeficiente de arrastre, para la velocidad de caída. La hemos visto antes. Aquí ahora, no teníamos antes esta opción del lino, que es una otra opción del código. Bueno, aquí es la parte nueva. Tenemos un nuevo bloque donde el usuario tiene que especificar las propiedades, perdón, los modelos por la agregación. Como decía, es una manera práctica de describir la agregación. Porque no es que vamos a describir los procesos de agregación, de interacción de la partícula. Lo que vamos a asumir es que estos procesos son muy rápidos. Es que la mayoría de la agregación ocurre en los primeros, en la región proximal, muy proximal. Entonces, vamos a asumir que toda la agregación se forma en la pluma, en la columna. Esto, claro, no es la verdad. Solamente es una aproximación. En esta manera, no necesitamos que el código hace el cálculo cada time step, cada intervalo temporal. Entonces, es mejor desde el punto de vista del cálculo, de eficiencia. Pero no es que, debería ser, la mayoría de la agregación, claro que la mayoría ocurre donde la nube, la pluma, es más concentrada. Entonces, es verdad que la mayoría de la agregación debería ocurrir cerca, en la región proximal, cerca a la columna. Porque es donde tiene más concentración. Entonces, no es tan mala, pero no es la realidad. Pero es la opción que está disponible ahora en esta versión que distribuimos. El usuario puede elegir none. En este caso, no hay agregación. El código funciona como antes. La opción percentage, esta simplemente toma un porcentaje constante en cada clase, en cada clase de partícula. Que está especificado en el file tgcd. La opción de subtref es definida del usuario. El usuario tiene que, cuando especifica percentage, tiene también que especificar cuál es la percentage. Por ejemplo, que en B puede ser 50%, 160%. ¿Qué significa? Que el código vaya a leer el bloque aggregation, se vaya a leer la opción percentage, toma los datos que están contenidos en el fichero nombre .tgcd. Por la partícula más fina, más fina de una clase, que solitamente es la clase de 200 micrón, 250 micrón, por toda la partícula más fina, toma un 50%, o el valor que el usuario define. Él lo vaya a mover en una clase nueva, que llama aggregate, aggregate, agregatos. Con, tomando esta fracción constante en todas las clases. Esa es una de las opciones. En otras opciones, se llama Cornell. Cuando hace esto, toma este modelo de Cornell, asume que todos los agregados vayan en esta clase de 250 micrón, y toma una fracción variable en la clase más pequeña, más fina. Toma, por ejemplo, el 50% de las partículas, entra 200 micrón y 100 micrón. El 70, el 75, entra 100 micrón y 50 micrón. El 90, por la partícula, más fina de 50 micrón. Ahora no me recuerdo los números justos, pero funciona así. Y después hay una otra opción que se llama costa. Esta se puede usar solo con el modelo Plume. Cuando se usa la opción Plume en el bloque Source, si no se pone la opción Plume, esta no puede funcionar. ¿Por qué? Porque esta opción necesita un modelo un poco más sofisticado de columna. ¿Por qué necesitamos conocer cuál es el tamaño de estos volúmenes de control cilíndricos que os explicaba antes, que son usados en la Buoyant Plume Theory? Tiene que conocer cuál es la cantidad de agua en cada uno de esos volúmen. y necesita de conocer cuál es la temperatura. ¿Por qué este modelo costa, que está describido en este paper, necesita, la agregación depende si hay agua. Es un modelo solo por la wet aggregation, por la agregación en presencia de agua. Si no hay agua, la agregación es negligible, como se dice, es transcurable. Es desplazable. Si hay agua, utiliza un coeficiente de agregación, de sticking, que está calibrado con el valor del agua. y es bastante alto. Si la temperatura es más baja de un valor, utiliza un coeficiente de agregación, de sticking, más bajo, que es similar a los coeficientes que se usan por el ice, por el hielo. Entonces, esta puede funcionar solo con la opción de pluma. ¿Cuándo tenemos esta opción? Podemos usar esto, en estima la... Pero el problema es que esta debería ser usada con una granulometría similar a la que hemos usado en el trabajo. No en esto, en un otro trabajo, en Folketal, en el paper company, compañio de esto. Porque no es calibrada por... granulometría muy fina. Hay una descripción bastante cortada. en este modelo. Bien, el bloque source cambió también. En el bloque source tenemos diferentes opciones. El source es el bloque que nos describa, describa como... como calculamos la fuente. Si se recuerda. En este bloque, ahora tenemos la opción, esta que estaba antes también, opción point source, que significa que asumimos que toda la... toda la ceniza es relazada, es emitida de un punto. ¿No? Esto se puede... se puede utilizar, por ejemplo, cuando... tenemos que describir una... una surgente puntual, una fuente puntual, o una... una fuente virtual, o cuando... queremos mover la... la fuente, hacerla flotar con el tiempo. Es bastante práctico. Después hay la opción de Suzuki, que veis... expliqué antes, que es que... hace que esta... forma... como un hongo. hay estos dos parámetros para calibrarlo, hay lambda. Hay la opción de Plum, que es basada en esta teoría de la Buent Plum Theory, que se... vaya a solucionar un poco de ecuaciones, ecuaciones... por describir cuál es... la temperatura, la densidad de la columna, cuál es la masa que se pierde de la... de cada... de diferentes cuotas. Y ahora, hay una opción nueva que se llama Resuspension. Esta opción describe la... Resuspensión de la ceniza que estaba depositada al suelo y que puede ser removilizada del viento. Entonces, porque las otras la conocimos... perdón, sí, las otras la conocimos como el plato antes de estas tres, vamos a explicar cómo funciona esta. Eso como... ¿Sabes? Cuando la ceniza se deposita y hay viento, esta... se puede movilizar por un proceso que se llama desaltation en inglés. Saltation, no sé cómo se dice... ¿Qué es la partícula? ¿Eh? Saltación. Esta opción intenta de parametrizar esto... los flujos, los flujos debido a estos procesos. Hay diferentes opciones que el usuario tiene que... 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 definir, elegir cualquiera. La primera es esta, lo esquema 1, uno esquema 1, que assume que este flujo es nulo, zero, cuando la velocidad de... la velocidad de fricción es más pequeña de un valor de umbrel. Cuando es más pequeña de este valor de umbrel, es el flujo de masa, de ceniza, debido al viento es despreciable. Cuando se sobra de este valor, es describido con esta función, que es 10 a la menos 5 por la potencia 4 de la velocidad de fricción. El modelo, claro que el modelo conoce, se calcula internamente cuál es la velocidad de fricción. Y para calcular esto, la cálcula de los modelos medios. Los modelos medios en realidad contienen esta información. El esquema 2 es un poco más sofisticado porque en esto, como puede ver, el flujo no depende del tamaño de la partícula. En este esquema se asume que cuando la velocidad de fricción es superior a un valor de umbrel, el flujo es el mismo para la partícula, para todas las partículas finas, claro, la partícula más pequeña de un tamaño, de un tamaño de umbrel, crítico. En la opción más, en la opción 2, en la opción 2 es similar cuando la, cuando la velocidad, esa velocidad de fricción es más pequeña de una velocidad crítica, de un valor de umbrel, que depende del tamaño de la partícula, para cada tamaño puede tener uno de estos valores de umbrel, es 0. Cuando es superior a este valor, es proporcional a esta, es describida con esta parametrización, donde hay este parámetro empírico, que es 14, la densidad proporcional a la velocidad de fricción, la gravidad, y este son la velocidad de fricción al cuadrado menos el valor crítico, el valor de umbrel. Bien, en inglés, esta U-star, como he explicado, es la velocidad de fricción del viento, esta U-star con la L, con la L, es la velocidad de, perdón, U-star T, es la velocidad threshold. Este modelo la calcula internamente con esta parametrización, que es derivada de experimentos. Porque como veis aquí, hay una dependencia de tamaño, ¿no? Entonces, cada partícula de diferente tamaño tiene un flujo diferente. Lo esquema 3 es un poco diferente, es una otra opción que puede el usuario utilizar. El flujo en esta opción hay que flujo vertical, espera, que eso es el flujo vertical, aquí tiene que el, hay, bueno, el flujo vertical es asumido que es proporcional al flujo horizontal, no con este parámetro que depende del tamaño de las partículas, donde el flujo horizontal se calcula con esta expresión, con expresión que siempre depende de estos valores críticos. Eso, al final, si, hay un paper de Arnau que, donde ha hecho un estudio paragonando todo este esquema, va a ver, quien es interesado puede leer, puede leer este paper, este trabajo, para ver cuál es el efecto de un esquema del otro, pero no, cambia un poco, pero no muchísimo, también el modelo simple, el primero, funciona bastante bien. Eso es más simple, absoluto, es muy simple, dice que el flujo es proporcional a la velocidad de fricción del viento, entonces, no considera la propiedad de la partícula, dice que el parámetro de control más importante por la remobilización de la ceniza sobre el suelo es el viento. Las otras son un poco más serafinadas, ¿no?, porque esto considera el tamaño, la densidad, claro que la saltación en realidad depende también si la ceniza es húmeda o si es seca. tenemos como explicaba en la nueva versión, tenemos la opción de describir los efectos, esto es especificado en el bloque source, ahora cuando vamos a ver cuál es el formato de los ficheros, en el bloque source si escribimos remobilización, número de suspension, perdón, tenemos que especificar cuál es el esquema que queremos utilizar. Esto en vez tiene un otro bloque, esta opción, que no hay nada que ver con la source, se llama bloque gravity current. cuando elegimos estas opciones, lo que vamos a hacer es sobreponer al campo del viento meteorológico un campo de viento efectivo que es debido a lo spreading del disco gravitacional con este proceso que explicaba el otro día a la charla, al seminario. Esto es que cuando la masa llega a la buoyancy al nivel de flotación se vaya a alargar en la dirección radial. Entonces esta opción sirve a adicionar un campo radial, un campo de viento radial que claramente vaya a mover la partícula en la dirección de donde se expande este campo radial. ¿Y cómo lo pone? Lo pone con esta forma que es describida en este paper costa de costa este campo que vaya a decrecer con la distancia como la raíz cuadrada de la distancia y es proporcional al flujo de volumen al buoyancy level. Esto es el flujo que esto es relacionado Q es un parámetro que es relacionado al flujo de masa. Entonces más grande es el flujo de masa más grande es este efecto. Vaya con la raíz cuadrada del flujo de volumen que es relacionado como va dicho al flujo de masa. Vaya este efecto es muy intenso cerca al vent cerca a la posición de la de la columna. Vaya ser más bajo lejos. Claro que esto no llega nunca a 0 tiene un valor mínimo numérico que es el tamaño computacional. Entonces eso nunca la raíz cuadrada de R nunca vaya a 0 vaya a un valor pequeño. Entonces 1 dividido R y la raíz cuadrada de R vaya a un valor largo. Cuando después hay un radio crítico de umbral y por distancia más grande de este valor crítico este efecto es 0 este campo es nulo. Entonces como un disco que ponemos un campo que es como un disco que vaya a ser intenso cerca de la fuente menos intenso lejos de la fuente. Este disco es vayas entras el nivel de flotación neutropoense nivel menos menos esta cantidad hecha que es el espesor de este disco y el nivel de flotación más la mitad de lo espesor de este disco. El disco cuánto espeso se lo calcula internamente el código que es basado sobre una parametrización empírica que puede ser que en el futuro vamos a poner otras opciones. Entonces el usuario tiene que determinar los parámetros que necesitan al que son necesarios al código para calcular esto para calcular cuánto vale q el volumetric floret el taso volumétrico de volumen cuánto vale el espesor del disco que como tiene parámetro empírico necesitamos que determinar cuál es el valor de este parámetro empírico que solitamente se calcula de experimentos o de simulación apropiada que describan este tipo de proceso Entonces una vez que el usuario especifica todas estas informaciones el modelo puede considerar ese efecto con esta estrategia que ilustré ahora Otra nueva opción es que antes no había es la opción wet deposition en la capa límite planetaria atmosférica hay un términ que vaya a sacar partículas sacar masa en manera proporcional a la concentración y a la cantidad de lluvia de precipitación al precipitation rate al taso de precipitación de lluvia donde estos valores B es empírico vale 0.8 casi esto A vale 10 menos 5 10 menos 6 10 menos 4 perdón casi 10 menos 4 8 vale 10 entonces para utilizar estas opciones necesitamos que el modelo meteo nos diga cuál es la tasa de precipitación de lluvia tenemos que necesitamos esta información en milímetro por hora milímetro de agua por hora entonces de dónde el modelo meteo dice que hay el agua ello vaya a sustraer a sustraer masa con esta ley que esta es una ley que se usa aquí también hay diferentes opciones en la literatura pero hemos elegido la más simple al final también lo más sofisticado funciona más o menos como esta entonces para evitar de complicar el usuario hemos elegido solamente la más simple después como decía estas son las modificaciones más importantes en términos de parametrización de física que en el modelo en la versión vieja no existían en estos modelos no consideran pienso que al final tú lo consideras empíricamente entra la determinación de este nivel de umbrel porque se seca este nivel de umbrel es pequeño se se húmeda necesita mucha fuerza del viento para remobilizar la ceniza entonces empíricamente tú lo consideras con este valor pero necesita experimentos para determinar también experimentos laboratorios está bien pone la ceniza pone un van ventilador y la puede experimentar a diferentes condiciones cuando se moviliza es el problema es un problema bastante importante en Patagonia porque allá hay un viento impresionante ya tiene viento que mueve los hombres no solo la ceniza que parece raro la ceniza que se quedó en del pollo llegó hasta buenos aires pero si uno conoce la región argentina no es tan raro tan inusual después hay bloques que vamos a ver en la tarde es describido como el formato de los finder input aquí describimos un poco cómo se lea este formato netcdf es un formato que es soportado de la UCAR de Estados Unidos él lo puede leer este programa que se llama esta librería que se llama netcview en cdamp que se pueden descargar de la red hay programas como panoply gmt grats y después tengo que poner otras opciones para los gis me faltan los programas que pueden leer de programas de gis que lean este formato eso tengo que adicionarlo antes de lanzar la nueva versión es una descripción de formato viejo cuando no conocemos la metodología tenemos solo un perfil el modelo puede funcionar en este caso tenemos que especificar también la topografía y tenemos que especificar el perfil con este formato entonces si estamos en condición que no tenemos mucha información tenemos el mínimo sigamos a poder usar el modelo solo con un perfil eso es importante en situación de crisis cuando no te llega la información eso es el formato del file que decía del fichero GRD que se puede utilizar como alternativa al net cdf pero es claro no es comprimido no es eficiente como el net cdf entonces el tamaño de estos ficheros será enorme si el dominio es grande es un formato es una matriz hay básicamente aquí hay un header donde te dice información sobre tamaño el valor mínimo máximo mínimo de la cantidad que vaya a imprimir y después una matriz que empieza de aquí hacia así todos los valores es bastante simple como formato le decía tenemos una lista de porque está interesado a profundiz una lista de trabajos relacionada con con foltra d esperamos que se vayan están todas en los primeros hasta también hay donde está el de folk debería ser el file que describe la prematrización puede ser que esto falta esto es el trabajo que describe esta comparación 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 de los diferentes modelos de remobilización esto se puede descargar de la red porque es natural laser death system esto es una revista que está abierta se puede descargar parece que aquí falta si falta solamente el el artículo que describe el modelo de gravity current que tengo que adicionar una cosa diferente que me olvidé de decir que ahora tenemos un copyright es un copyright de la GNU es open el código cuando vaya a imprimir los output en el log file y también en manuales en todo en el código encuentras un copyright como esto que te dice program es free software you can redistribute it or modify it under the terms of GNU general public license as published by the free software foundation either version 3 or the license of any later version this program is distributed in the hope that it will be useful but without any guarantee without even the implied guarantee of merchantability or fitness for a particular proposed see the GNU general public license for mother tales en la versión precedente no teníamos este copyright no está bien desde el punto de vista legal es importante que haya esta escrita siga hacer un código libre un software libre pero es libre con la licencia GNU que es una licencia general que se usa casi para todos los softwares pero es importante haber eso también por la responsabilidad aquí el esquema que me presenté antes es un poco más acurado aquí el esquema de cómo funciona no se vea bien con esta aquí se vea mejor es un poco más detallado del otro que mostré antes porque el otro era era de una versión intermedia entre la vieja y la nueva aquí es toda la dependencia de los diferentes programas auxiliarios como decía hay esto file de control en el fichero de control que el fichero de control es leído de fold3d leído de set tgsd set dbs el set dbs es creado de un otro programa auxiliario que es grip dbs perdón que es set disculpa el set dbs va a crear el file nombre .dbs .nc y puede necesitar para convertir el file en el original puede necesitar de un otro programa auxiliario que se llama grip dbs .nc este file va a crear este nombre .tgsd o l'usuario va a crear esto que es un input para set source ahora antes no lo era el set source necesita obviamente necesita información necesita esto database meteorológico de database meteorológico por que porque lo necesita se recuerda porque hay opciones que la columna el flujo de masa de la columna depende del viento entonces si no hay esto ello no funciona se para ahora la opción que la columna el flujo de masa depende del viento es que la columna puede ser doblada del viento entonces para crear el file de fuente necesitamos información sobre la medio entonces la medio es necesaria por for 3D por el transporto y por describir como es el término de fuente el set source ahora crea dos files dos ficheros el name dot source nombre .src que es el file que es como era en la versión precedente este file nombre .jren que es creado a partir de este file del nombre .jst los tres son utilizados por la foltra d como output el file vaya a producir el file principal que es esto nombre .res .nc un otro file importante que es nombre .log donde hay todas las informaciones de la simulación si el usuario vaya a especificar este file .pt es foltra d vaya a crear un file que se llama nombre .tps y después hay este file opcional que es el file se llama de restart en el caso que quieres repartir la simulación de donde se quedó la última que tal vez se interrumpe por corriente o por otra razón entonces si tienes este file puede empezar o si tú quieres partir de condiciones de una erosión que fue hace dos horas parte la nueva entonces parte de la condición que había la última que es esta y después esto lo expliqué puede utilizar un otro programa auxiliario que va a crear imágenes videos imágenes vamos a ver como es como cual es la estructura del fichero de control del fichero .imp .imp tenemos esto aquí es un header donde hay este símbolo el punto exclamativo como se llama en español exclamativo donde hay el punto exclamativo es un comentario entonces no son necesarios es más por el usuario si tú quieres ponerte notas por ejemplo pone un punto exclamativo antes y te pone tus notas entonces esto sale siempre con esta header con esta encapulada que te dice la versión es la versión 7 parece que ahora te dice también no me recuerdo si aquí viene también la la licencia o la licencia viene en un file separado puede ser la licencia hay un bloqueo que se llama time que hemos visto allá tenemos que especificar el año cuando empieza la erosión el mes el día la hora a la cual empieza la erosión después la medianoche de este día por ejemplo si la erosión vaya a empezar en universal time coordinate que es el tiempo no es el tiempo local es el tiempo de Greenwich entonces por ejemplo aquí si la elección empieza hoy ahora es media día tenemos que poner 6 horas menos para poner el tiempo 6 horas más perdón si esa es hora me parece de aquí a Greenwich entendemos que tal vez hay confusión por esto pero claro que no es que se puede poner tiempo local porque cada país tiene un tiempo diferente al final no puede comparar los ficheros después tienes que especificar cuál es el time step de los data medios con cuál frecuencia los datos medios son fornidos típicamente es 3 horas pero hay de alta resolución que es cada hora mas típicamente aquí encuentra en minuto 180 la mayoría de los modelos medios son tienen un update cada 3 horas pero los modelos locales es cada hora puede ser cada hora después tiene que especificar cuándo terminan los datos medios que obviamente la media puede ser más larga de tu tiempo de simulación tú puedes ver una base de datos meteorológica que vaya a cubrir un periodo temporal más ancho del periodo que tú vayas simular porque tú haces una simulación puede ser que después la puede prolongarla hacerla más larga entonces no necesita que regenerar otra vez los datos medios aquí hemos dicho cuando empieza el dato medio esto lo habíamos explicado cuál es el time step que hemos dicho que es típicamente 180 y cuándo vaya a terminar esto por ejemplo empieza a medianoche termina a medianoche del día después porque siempre las horas después medianoche de este día aquí tiene que especificar cuándo la erupción empieza ahora voy a explicar por qué hay dos valores cuando empieza siempre referido al medianoche del día que está especificado aquí aquí especifica cuándo termina y aquí cuando termina la erupción y aquí puede especificar cuándo termina la simulación por ejemplo aquí va a ver los datomedios termina a medianoche del día después la simulación termina 10 horas la 10 la erupción termina a las 7 típicamente la simulación tiene que terminar más tarde de la erupción porque tú necesitas tener cuenta del tiempo que la ceniza necesita para depositarse porque no solo depositarse también después que la erupción terminó hay ceniza en el aire que viene transportada entonces este tiempo depende del tamaño de la partícula puede ser mucho más grande por ejemplo si tiene partículas muy finas que no agregan este tiempo debería ser mucho más grande de la final de la erupción para contestar a la pregunta ¿cómo te llamas? Jennifer ha hecho el modelo tiene la opción de describir fases eructivas ¿cómo lo hace? ¿cuándo aquí? ¿cuándo vaya a poner cuando la erupción empieza? ¿se pone un valor? hay solo un valor ¿vaya a ver la erupción significa la erupción empieza aquí si hay más de un valor si hay dos tres cuatro cinco valores puede poner hasta no me recuerdo diez puede ser más empieza ¿cuál es la durata de cada intervalo? por ejemplo en este caso la erupción empieza a la a una fase que empieza a medianoche y una fase que empieza a la tres y media que significa que cuando voy a especificar ahora lo vamos a ver cuando voy a especificar la característica del fichero de source de fuente significa que tengo puedo tener por ejemplo una columna de entre entre la la medianoche y la tres y media puedo tener una columna de tres kilómetros después de la tres y medio puedo poner una columna de cinco o una columna de cero y después pongo una otra fase donde hay de nuevo otra vez la columna de cinco lo vamos a ver después pero para hacer esto en el block time tiene que especificar cuando parten cuando inician comienzan las fases eructivas si hay dos tiene que poner dos valores si hay tres tres si hay cuatro cuatro si no claro que no puede el código no puede interpretar los datos que tú pones en el fichero de fuente en el bloque de source después tenemos el bloque grid que es el bloque de la malla al principio tenemos que especificar cuál es el tipo de coordinadas cuál proyección utilizamos las opciones son dos una es la más utilizada la que sugerimos es de usar de utilizar es la long lat que es la coordinada geográfica o puede por tamaño pequeño por dominio pequeño se puede utilizar también UTM en este caso aquí tiene que escribir UTM en vez de la lot non lat y aquí tiene que poner la longitud mínima la longitud máxima la latitud mínima y la latitud máxima del dominio dominio se dice por ejemplo tiene que poner la coordinada de este punto y de este punto ¿no? de esto y de esto es bastante para determinar cuál es el tamaño ¿por qué? es bastante no es bastante para el fichero el fichero necesitamos otra información tenemos que especificarla cuál es la longitud de la boca eructiva del vent en este caso es 15 grados cuál es la latitud y cuál es la altura del vent esto no es muy importante para cuando utilizamos me parece que cuando se utiliza la topografía de los datos medios internamente ellos se van a calcular también cuál es la elevación pero aquí tiene que especificar cuál es la elevación la cuota del vent en el caso de Popo no sé cuánto sería 5.000 aquí por ejemplo es 3.000 aquí tiene que especificar la discretización del tamaño nx ny en este caso es 51 es una discretización muy grosera gruesa muy gruesa porque es 50 significa que tomamos este punto y esto dividimos todo en 50 51 porque tiene también de considerar el primer punto el origen aquí es cuánto punto en cuánto punto vaya a discretizar esta línea entonces cómo tenemos el primero es 0 el punto de origen después tenemos otros 50 en total son 51 aquí igual tenemos ny y y y y ny tenemos que especificar el cuánto discretizamos esto puede ser diferente típicamente este número debería ser para ver una resolución acurada por lo menos 100 100 y 1 no para ver 100 por ejemplo si tú tienes 10 10 grados pones n1 y te vas a dividir en un grado y después tenemos que especificar la descritización vertical esta se especifica en esto con esta opción con esto en esta línea que se donde se ha escrito z layer tenemos dos opciones aquí podemos poner z layer y después igual o como aquí y ponemos todo lo z a mano ponemos por ejemplo 0 1000 3000 5000 4000 5000 6000 7000 8000 la podemos hacer irregular o podemos decir z layer from 0 to 8000 con incremento un incremento de 500 perdón 500 o puede poner de 0 a 8000 con incremento de 1000 o 0 con incremento de 250 cuando pone así esta opción es regular toma la 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 línea vertical la divida es dividida en en interval regulares cuando ves queremos una malla irregular en vez de poner aquí from ponemos igual y ponemos a mano cuántos son los valores que queremos bien aquí falta algo aquí es el bloc que viene es leído de del utility set tgcd me manca la leader como aquí hay grid aquí hay time aquí falta el bloc tgcd o granulómetro se llama me olvidé de ponerlo tengo esta es mi responsabilidad entonces que el líder que el código cuando vaya a leer esto como deciste que se llama líder encabezado cuando vaya a leer esto encabezado vaya a leer el bloqueo el bloque siguiente aquí el código debería leer granulómetro y vaya a leer estas informaciones aquí necesitamos esto cuando no tenemos la descripción de la granulometría en este caso explicaba antes a ti me parece en este caso por ejemplo no conocemos la granulometría a priori entonces ponemos una distribución de grau gaussiana donde gaussiana aquí significa gaussiana en fi entonces no es una verdadera gaussiana es una log normal una log normal no es una normal es normal es una distribución gaussiana en fi que es una cosa más sencilla por la granulometría porque la observación muestra que es más log normal que normal la distribución entonces tiene que especificar que tipo de distribución puede poner gaussiana o bigaussiana bigaussiana significa dos gaussiana la suma de dos gaussiana con dos modas dos sigma dos dispersiones el número de clases cuántas clases grau monétricas vayas considerando cuál es la media en términos de fi cuál es la dispersión la sigma y cuál es el rango o sea de cuál valor mínimo a cuál valor máximo va y consideras tu descritización en este caso por ejemplo la media era cuánto era la media no me acuerdo la moda era dos seis cinco pero no es que tiene mucho sencillo aquí la corte a dos eso es un ejemplo que yo puse para escribir el formato para hacer simulaciones entonces significa que toda la discretización en términos de partícula la mínima que considero es dos la mínima en términos mínima en fi que significa la más gruesa en diámetro porque menor es fi más grueso es el diámetro porque la dependencia es dos a la menos fi que esto es el diámetro en milímetros entonces en nuestro caso sería dos a la menos dos entonces sería un medio un cuarto de milímetro de un cuarto de milímetro a siete siete es micro no diez micro no me recuerdo puede ser que es diez micro no ocho micro entonces es muy fina y después tiene que especificar el usuario tiene que definir cuál es la densidad mínima y la densidad máxima la densidad de las partículas gruesas y la densidad de la partícula fina es natural que en este caso es un promedio es una densidad promedio porque el ideal sería conocer cuál es la fracción de cada diferente categoría de partícula cuál es la fracción de líticos cuál es producir este fichero en mano en este caso cuando no tiene información hace un promedio esto vaya a alinear interpola alinear de de la partícula más gruesa a la partícula más fina la densidad vaya así vaya a salir así pero no sale siempre así como es constante después phi2 me parece no me recuerdo un valor después sale alinear después vaya a un otro valor constante pero esta no puede ir más de 3000 o 2005 no me recuerdo ah no vaya más de 2003 en este caso en este caso es como un plató después sube y después vaya 2003 y aquí lo mismo si no tenemos información sobre la forma de la partícula ponemos un valor que queremos si ponemos uno es una esfera todas las partículas son esféricas si ponemos 0 a 9 son oblongas son menos esféricas después como decía hay bloc por el programa set source tiene siempre el encapelado en este caso hay que se llama source y dice un comentario porque cuando hay la exclamativa es un comentario que dice que las opciones que tiene son point su si no estoy diciendo en este caso el usuario seleccionó la opción plume podía seleccionar point que pasa cuando selecciona la opción plume que puede ser escrita en pequeño grande no importa el programa no va a leer estos bloques no va a leer estos bloques lo solo que le interesa es esto entonces esto lo ignora 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 estos dos bloques y va a leer solo esto en este caso que vaya a leer vaya a leer como quiere solucionar el problema de plume es descrito mfr que significa mass flow rate que significa selecciono por mass flow rate soluciono puede poner height y vaya a solucionar por la altura entonces en un caso se vaya a leer esta información en el otro caso se lea esta información en este caso se va a mass flow rate se va a leer esta y vaya ¿por qué hay dos? porque en el block time hemos dicho que tenemos dos fases entonces aquí ella cuando vaya a leer tiene que encontrar dos valores porque si no se para porque tú en el block time dijiste que hay dos intervalos dos fases y aquí no encuentra dos fases encuentra una sola entonces en este caso de 0 de medianoche a la a la 3 y media el flujo de masa es 10 a la 3 es muy pequeño una erupción bastante pequeña de 10 a la 3 kilogramos al segundo y de 3 y media a la 7 es 10 a la 4 que es una erupción un poco más grande si lea solo uno si hay solo un valor aquí también por la exit velocity debería poner el primero valor y el segundo si no hay segundo el modelo asume que es constante que en las dos fases es constante es como que hay una sola fase entonces necesitamos el cuidado que tenemos todas las informaciones aquí en el bloque esto te dice que esto hemos explicado significa soluciona por el mass flow rate si aquí ponebo se ponía height se iba a leer entonces ¿qué hace? del valor del mass flow rate se vaya a calcular cuál es la altura de la columna si ponemos height del valor de la altura se vaya a calcular cuál es el valor del mass flow rate entonces cuando ponemos mass flow rate ignora esta línea no la lea la vaya a calcular internamente esta no que esta es importante de poner aquí esta es una cosa numérica una información numérica que dice en cuál rango tiene que ir a buscar la solución la solución bien aquí también aquí en teoría tú ponías 200 300 1073 la temperatura más o menos del magma es constante entonces no necesitamos cambiarla también la fracción de agua típicamente es constante pero puede cambiar entonces puede poner que la primera fase era un tipo de magma la segunda es un otro tipo bien cuando en vez de aquí poníamos points el código sería leer solo este bloque la información que necesita en este caso cuál es es la altura arriba sobre el vent sobre la boca de dónde está la fuente puntual en este caso tenemos dos fases entonces ¿qué significa? que la primera fase de la medianoche a la tres y media la columna era tres kilómetros y después de la medianoche a la tres y media a la siete era seis kilómetros y tenemos también las opciones cómo se estima más florete ¿no? aquí tenemos que decir más florete en programas segundos tenemos que especificar cómo estimar el más florete o lo escribimos a mano escribimos el valor o decimos cómo se estima cómo se estima en este caso se estima con el modelo de Budauss que es una parametrización que tiene en cuenta del viento entonces el fichero del programa setSource que para funcionar necesita el dato medio sabes cuál es el viento y vaya a calcular por esta columna cuál sería con el viento que se ha leído del file medio cuál sería el más florete con esta parametrización o puede poner Mastin que no considera el viento y te hace una otra estima o puede lo otro se llama Degruter y te hace una otra estima es un modelo diferente ahora no sabemos no sabemos bien cuál es no deberían ser muy diferentes en este periodo estamos haciendo un estudio la Jave 6 está haciendo un estudio que yo estoy coordinando de todos los modelos del mundo que estiman lo más florete para ver cuál es la diferencia un estudio de comparación comparación es un estudio de sensibilidad de un modelo al otro entonces tenemos grupos que desarrollarán un modelo de columna en todo el mundo y vamos a hacer esto yo impuse las condiciones que tiene que usar todos estos grupos que son como 12 en el mundo vayan a utilizar estos parámetros de input y me vayan a enviar los outputs después vamos a analizar la diferencia dentro de los modelos para ver si es una cosa importante o menos el modelo que se usa porque ahora bastante hay muchos de modelos aquí también si aquí en vez de escribir pluma escribamos suzuki el código ignoraba esta línea este bloque ignoraba este bloque se iba a leer solo esto en este caso igual cuál es la altura en la prima fase es 3 kilómetros después es 6 kilómetros el flowrate lo estima con esta parametrización de Woudhous que está describida en su paper en su artículo y aquí tenemos dos parámetros de la forma de la forma de la columna los parámetros empíricos esto nos dice dónde está el máximo y esto nos dice cómo está concentrado alrededor del máximo no no miran por favor los valores aquí esto solo para hacer un ejemplo aquí en vez de escribir pluma escribamos resuspension aquí ignoraba este bloque este bloque este bloque y se iba a leer esto y esto vaya a calcular a aplicar los modelos que yo he explicado antes y aquí tenemos resuspension source el bloque el encapezado por este bloque y aquí qué opción usó el emission scheme es waste waste fall entonces no me recuerdo si era el más simple parece que es el más simple o el segundo me parece que era el primero en el manual está escrito se utiliza este esquema en este caso y te dice cuál es el máximo tamaño de resuspension tú me hiciste esa pregunta me parece aquí lo especifica dice cuál es el máximo tamaño que el viento puede responder en este caso es 100 micron se pone en micron aquí se escribe cuál es la dimensión aquí es el este threshold del umbrel en este caso se puso uno aquí te dice este material hasta cuál es la altura máxima que puede ser subir levantado en este caso es un kilómetro es para el viento fuerte este factor es un factor que es relacionado con estos modelos son factores empíricos y aquí pone esta threshold que te decía que tú me preguntabas antes cuando está por ejemplo húmedo un poco más seco o menos seco aquí lo controla porque aquí por ejemplo dice moisture correction no puede hacer una corrección por la moestura por la humedad tiene que poner aquí yes se usa este modelo simple aquí pone el valor el valor de umbrel de la velocidad de fricción ¿no? basta esto es todo pero el bloque ¿se puede combinar el modelo de resuspensión con alguno de pluma o de los otros o como o primero se corre para una pluma y después se corre para la resuspensión no es una buena pregunta si de solito se corre prima el uno después se corre el otro porque para conocer cuál es el depósito lo que tiene que hacer tiene observación de campo entonces la estrategia es tú tienes observación de campo o si no lo tienes lo vayas a simular sabes cuál es la característica de los depósitos porque hace una simulación o si tiene observación de campo vaya a calibrar los parámetros que hace la simulación para reproducir tu observación entonces conoce la característica de los depósitos en todo tu tamaño porque tú puedes correr antes el modelo con la pluma vaya a preservar el fichero donde tiene la información sobre el depósito para la partícula de diferente tamaño y después vaya a correr otra vez el modelo donde utiliza el fichero de los depósitos como input para tu modelo porque tu modelo necesita conocer cuál es la característica de las partículas en el depósito entonces la estrategia es correr antes el modelo con la pluma y después correr con la la remobilización de los depósitos